Y perdóname, pero eso es varios supers, o sea, con eso voy, claro, ¿cuánta leche no compro? La hija de Bárbara de Regil está causando controversia en las redes sociales con su nuevo emprendimiento. Mar de Regil decidió lanzar una galería de cuadros que ella misma realiza, pero los internautas no han tardado en lanzar fuertes críticas hacia sus obras. ¿La razón? Los precios exorbitantes que está cobrando. Los cuadros de Mar de Regil se ofrecen por arriba de los 3 mil pesos, llegando incluso a los 10 mil pesos. Esta cifra ha generado indignación entre los usuarios quienes consideran que las obras son feas y no valen ese precio. El escándalo comenzó cuando algunos internautas preguntaron por el costo de los cuadros a través de mensajes privados y luego filtraban las capturas de pantalla en internet. La cuenta de la galería informó que las obras tenían un precio de 3 mil 700 pesos más el costo de envío, lo que desató una avalancha de críticas. Los memes y tweets no se hicieron esperar. Comparando los cuadros de Mar de Regil con los rótulos que hacen para los juegos mecánicos de feria. Incluso, algunos artistas profesionales se sintieron ofendidos por los precios de las obras de la joven, asegurando que ni ellos venden a ese precio. Y perdóname, pero eso es varios supers. O sea, con eso voy, claro, cuánta leche no compro. Incluso han llevado la polémica a otro nivel diciendo, esta semana como Mar de Regil pinta horrible. Cabe mencionar que a Galería de Mar cuenta con más de 50 años, con mil seguidores. Y en sus redes sociales se pueden apreciar varias fotografías de sus cuadros, en los cuales plasma personajes de caricaturas como las chicas superpoderosas, Garfield, Homero Simpson, Pato Donald, Calamardo y la Pantera Rosa, entre otros. Lo cierto es que hasta el momento la joven no ha respondido a las críticas y se mantiene en silencio ante la polémica. Pero, ¿será que se mantendrá firme con sus precios? ¿O cederá ante la presión de los internautas? ¿Tú qué dices? Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Raúl Alejandro se refugia en Camila Cabello tras su separación con Rosalía. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.